Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, lo que os traigo para hoy es una reseña que os prometí por Instagram. Una reseña de un sistema de limpieza facial, que es este cacharrito de aquí. Este de aquí, que es muy parecido a uno muy famoso, ¿verdad? Es súper parecido al Foreo Luna, pero este no es el Foreo Luna, porque además ese cuesta un montón de dinero, que yo en la vida me dejaría los ciento y largos euros que cuesta el Foreo Luna. Este lo vi yo por Amazon, a un precio de 18 euros, de todas formas os voy a dejar el enlace por aquí abajo, a ver si sigue estando. Lo dejo por aquí por si os interesa. Y la verdad es que es súper parecido a este que os digo, lo único que el otro pues es como totalmente recto y este está un poco como mirando para Cuenca, ¿no? Le ha dado un aire y se ha puesto mirando para allá. La verdad es que es muy gracioso, ha sido un poco de capricho. Tenía muchísimas ganas de probar estos cacharritos así de limpieza con vibración de silicona y bueno, pues fue un poco de capricho y me lo compré. Deciros que viene así, venía en una cajita por aquí y esta es la Supercool Watching Machine, así se llama, ¿no? Y ya salta por aquí solo, viene con un cargador de USB, ¿vale? Tiene este pinchito por aquí que se pone en esta pestañita que viene por la parte de atrás, que tú la quitas, a ver si puedo, tú la quitas, le pone el pirindolillo ese y por la otra parte ya lo puedes conectar por cualquier entrada USB, ¿no? Al ordenador mismo. Yo todavía no lo he cargado porque no sé si es que venía cargado por la mitad o tal, que todavía no me ha hecho falta cargarlo. Quiero apurar toda la batería que traiga y cuando ya esté seco de batería pues lo cargo. Como digo, es que todavía me está durando la que tiene. Pero nada, se pone... Yo me imagino, no sé si será como el Foreo Luna, pero yo me imagino que esto empezará como a parpadear y cuando ya no parpadee, esta lucecita de aquí porque tiene luz, ¿ves? Ahora después os cuento. Cuando ya esté fija, pues ya es que se habrá cargado. Digo yo, ¿eh? Más o menos me imagino. Es que todavía no lo he cargado, pero lo he probado lo suficiente como para haceros reseña, ¿vale? He dicho el precio, 18 euros. Dejo el enlace por aquí abajo, con su cargador por aquí. Y nada, ¿qué te promete este cacharrito? Yo deciros que estuve viendo la descripción en el enlace de Amazon cuando lo compré y tampoco te dice mucho. Por ejemplo, no te dice las velocidades que trae, o sea, el número de velocidades. Yo he estado contando y si no me equivoco creo que trae 12 o 13. Trae muchísimas velocidades. Vaya, yo de hecho lo utilizo en el modo más bajito o como mucho en el 2 o 3 porque como lo ponga a la velocidad 10, 11 es que me vibra toda la cabeza, no os lo prometo. Es demasiado, me vibran los ojos, así. Un poquillo, me quedo un poco visca y todo. Pero yo con la vibración bajita tengo suficiente, la verdad. Perdonad, me voy a poner el móvil en silencio. No molestar y listo. Concretamente, este imita un poco al Foreo Luna Mini 2 porque el Foreo Luna original tiene por esta parte de adelante las cerditas de silicona y por la parte de atrás como unas ondas hechas también de silicona que sirve un poco para masaje facial cuando te pongas tu crema, tu suero todo esto, ¿no? Este imita más un poco al Mini 2 porque tiene por las dos partes sirve para la limpieza. Por esta parte, os hago acercamiento por esta parte tienen las cerditas de silicona mucho más flexibles, más cortitas por aquí es verdad que son un poquito más gruesas pero siguen siendo blandas. Y por la parte de atrás es para cuando queramos una limpieza un poquito más profunda porque las cerditas son más priete, más duras, ¿vale? Os lo dejo por aquí. Está todo hecho de silicona médica es muy muy suave es resistente al agua se puede utilizar perfectamente debajo de la ducha no es sumergible lo que no puede hacer es echarlo así en un cacharro con agua y a ver qué pasa eso no pero que perfectamente le puede estar cayendo el agua y eso no pasa nada de hecho después de utilizarlo yo lo lavo así bajo el grifo y a todo esto le cae agua intento que por aquí no le caiga, ¿vale? la zona cargador y eso pero a las zonas de aquí vaya perfectamente no hay ningún problema es súper higiénico porque yo tenía muchas ganas de este tipo de limpiador eléctrico porque no sé me parece una inversión que tú haces vale 18 euros así de repente pero esto después que ya te va a durar todo lo que te aguante el cacharro hasta que se desintegre o se rompa o algo porque esto ya no le tienes que cambiar cabezales es muy fácil de mantener porque después bajo el grifo lo lavas y se queda como nuevo se seca hiper rápido es una cosa que no al no tener pelo pelo sabéis que es de silicona es súper higiénico esto se lava no guarda bacteria ni nada y ¿qué he notado en la piel? pues sí que he notado una limpieza bastante profunda más de lo que yo creía porque a ver esto es de silicona ¿vale? no es el típico cepillo de estos que tú notas que te están exfoliando ¿vale? no es exfoliante es como que te ayuda a limpiar la piel mucho más que si lo hicieras con la mano ¿vale? pero no sustituye a un no sustituye a un cepillo de estos de pelo de estos que rotan y tal yo creo que esto es más como para diario y lo otro es un poquito más agresivo ¿no? los de pelo los que rotan tipo Klerasonic y todo esto pero precisamente yo soy más de este tipo de limpiadores porque yo para el diario no me gusta utilizar los otros tipos de cepillos que son a lo mejor un poquito más exfoliantes más abrasivos este para el diario es genial porque te limpia te ayuda a que sea la limpieza más completa que con tus manos pero no te agrede ni nada o sea perfectamente lo puedes utilizar mañana y noche y la piel no se va a resentir no se va a quedar demasiado al aire demasiado fina no es que perfectamente lo podemos utilizar cuando queramos ¿vale? yo lo utilizo seguro seguro por la noche y por la mañana algunas veces también incluso lo que he estado haciendo últimamente es por la mañana utilizar esta parte de adelante y por la noche esta parte de atrás ¿por qué? porque por la mañana tengo la piel prácticamente limpia me la he lavado la noche anterior no tengo tanto que limpiar pero por la noche si tengo restos de maquillaje y eso y para que me la arranque mejor pues utilizo esta parte de aquí como digo me he quedado muy sorprendida porque para ser de silicona y que es verdad que no sustituye a los que son a lo mejor más fuertes o no sustituye a una exfoliación de estas que a mí me gustan con sal o azúcar o estas exfoliantes que se compran sabéis que tienen sus granulitos que tú notas no creo que sustituya a ese tipo de exfoliaciones pero para el diario como digo es genial o sea te deja una limpieza muy profunda en el día a día lo que hace que la piel se ensucie menos esté siempre más limpia y evitamos granitos bacterias todo esto que ya sabemos ¿verdad? me gusta muchísimo porque al vibrar es como que es verdad que te va como sacando todo todo el resto de maquillaje toda la impureza y cuando tú terminas tú lo apagas te toca la piel y está muy 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 suave muy suave no se ha agredido ni nada de eso no ha sido una exfoliación ahí súper pero está muy suave es como que te mantiene la piel muy bien también que conseguimos con este tipo de vibración que es muy agradable ¿vale? a no ser que esté que esté al tope de vibración yo al tope no me gusta ¿eh? a mí me gusta en lo bajo eso lo tengo que decir yo la vibración fuerte no la aguanto se enciende aquí os comento ahí está encendido al más más vibración más fuerte y al menos pues menos le damos al centro y se vuelve a apagar ¿vale? así de simple yo lo suelo poner como digo al mínimo o al 2 o al 3 como mucho más ¿no? porque ya me parece que me vibra aquí el cerebro no me gusta como que hasta los ojos me tiemblan de verdad yo soy muy exagerada pero no me gusta a mí me gusta flojito entonces noto como que me va limpiando va haciendo espumita tiene potencia ¿eh? porque va haciendo tú te pones tu jabón facial tú te desmaquilla no primero para que la piel esté lo más limpia que se pueda y para rematar ya la limpieza pues cogemos nuestro gel limpiador nuestra espumita la distribuimos mojamos un poquito esto en el chorrito del agua para que esté un poco húmedo y ya no lo pasamos esto va a hacer que el gelcito crie espuma vamos a notar una sensación súper agradable porque está vibrando en lo más bajito para mí va vibrando entonces bueno pues vamos relajándonos yo lo que hago es que estaré como un minutito minutito y poco un poquito en la frente por aquí las mejillas la barbilla y todo esto va haciendo que la piel la circulación se active se va relajando porque esas vibraciones al final de la noche vienen súper bien estamos limpiando la piel además la estamos como desestresando yo cuando acabo cuando ya lo apago lo aclaro bajo el grifo y me aclaro mi cara está muy suave está relajada está como de verdad a mí me ha encantado es necesario para vivir para limpiarnos la cara no no es necesario pero está bien una vez que lo tenemos funciona así una vez que lo tengo que tenía mucho capricho de tenerlo lo estoy disfrutando muchísimo y la verdad es que me gusta me gusta mucho cosa pendiente que deciros tengo también el de Mercadona y voy a hacer la reseña de eso también de Mercadona deciros antes de hacer la reseña del de Mercadona porque tengo que probarlo un poquito más os voy haciendo aquí un poco spoiler de los siguientes vídeos tengo también el de Mercadona sí le he comprado uno a mi mami para su cumple y me he comprado otro yo pues para mí por supuesto porque yo yo toco a mí yo me creo que estas cosas son como los Pokémon que me tengo que hacer con todo no hace falta pero yo para mí es que sí total os digo porque tengo que seguir probando el de Mercadona no me quiero adelantar pero deciros que el de Mercadona me parece muy 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 completo me arrepiento de haberme comprado este para nada porque como os digo me encanta tenía totalmente el caprichazo y me gusta creo que son diferentes pero de solo comprarme uno creo que me compraría el de Mercadona porque también tiene un cabezal que es muy parecido a esto pero no me adelanto yo lo digo para que tampoco si no queréis no vayáis directamente a compraros este echarle un vistacillo al de Mercadona y eso pero a mí este me encanta si no soy de después de comprar cabezales de tener un cacharro muy grande que estáis para acá y para allá de viaje o de fin de semana o sea esto me parece mucho más práctico porque no es un cacharro ¿vale? esto lo echas en cualquier sitio así es muy higiénico y yo esto la verdad es que creo que no como he dicho antes creo que no sustituye no se sustituye una cosa por otra ¿no? de comprarme uno creo que el de Mercadona es muy completo porque tiene tanto cepillo cepillo como un cabezal tipo así pero igualmente este me parece un poco diferente porque no rota vibra simplemente es más práctico ¿vale? entonces yo lo dejo ahí funciona así ¿tenéis antojo de un clon del foreo? os lo recomiendo muchísimo la piel se limpia muy bien diariamente pero de forma suave las vibraciones hace que la piel aparte de limpia la deja luminosa porque activa la circulación y sobre todo es que es muy higiénico y no ni cabezales ni nada este cacharrito así que nada pues espero que os haya gustado la reseña lo tiro todo que haya quedado claro lo que quiero decir voy a probar un poquito más el de Mercadona y os hago la reseña también y ya estaría en el canal la reseña del Nexa la reseña de este que os acabo de decir y me queda la reseña del Mercadona y cuando haga el del Mercadona os digo un poquito con cuál me quedaría yo así que bueno no hago la decisión final porque tenéis que ver el siguiente vídeo de este tipo de cepillo que es el de Mercadona ¿vale? espero que os haya gustado que os haya servido y nos vemos en el siguiente chao que os haya servido y nos vemos en el próximo